Me gustaba una chamaca De solo verla yo Temblaba de emoción Se me paraba el corazón Ella no lo sabía Que me gustaba a mi El día que me atreví Ella me dijo así Mi nombre es E-L-O-R-I L-O-R-I L-O-R-I Vamos a repetir L-O-R-I Estaba muy contento Con lo que me pasó Pues yo estaba con ella Lo demás no me importó Y así recuerdo ahora Lo que sucedió Que a mi casa llegó Y la puerta tocó Y preguntó por mí Después me dijo así Mi nombre es G L-O-R-I 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 Vamos a repetir L-O-R-I 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 Gracias.